Hola, saludos a todos. Aquí tratando de mantenernos conectados con ustedes, probablemente muchos no han podido ver la muestra de Frida Kahlo y hemos decidido tomarnos el tiempo para que la puedan recorrer, la puedan disfrutar, puedan entender lo que estos 10 fotógrafos aportaron desde sus diferentes visiones y para eso tenemos hoy al maestro José Pablo Solís que nos va a acompañar y va a compartir su conocimiento. Esta muestra básicamente es una colección privada, son más de 28 obras las que van a poder observar, es gracias a la generosidad que tuvo la colección Ortiz Gurdian y al patrocinio de Banco Proamérica que confiaron en la plataforma de Artflow para montar este proyecto. Esperemos que los disfruten, espero pasen adelante, están en su casa y acompáñenos entonces con José Pablo Solís, los dejo en su compañía. Un saludo en esta nueva realidad que vivimos. La creatividad hoy nos llama a comenzar a vernos de una manera distinta. El los puntos de partida de esta nueva realidad que vivimos nos reúnen a partir de lo sensible, de lo creativo, donde lo fotográfico, la amistad, la relación, la historia y la anécdota están en una sola exposición. Frida Kahlo es un personaje muy importante para la vida de la modernidad en que hoy a través de esta muestra vamos a tener una visión de la importancia de ese mundo sensible en esta nueva realidad que estamos viviendo a partir de este distanciamiento físico que nos ha tocado vivir históricamente. El deseo que hoy nos hemos propuesto es introducirnos un momento en esta nueva realidad. Estamos enfrente de una fotografía de Nicholas Murray en una imagen que narra la realización de una de las obras más enigmáticas de Frida Kahlo. La relación de las dos Fridas y el sentido del pincel con la paleta habla de la expresión del artista en el propio hecho de la creación. Aunque el fotógrafo o la visión del fotógrafo trata de difuminar el primer plano, se concentra en este caso en una visión pragmática porque en la fotografía no tenemos las dos Fridas, sino en realidad tenemos las tres Fridas. Y tenemos una multiplicidad de significados en la mirada de la autora. ¿Eso qué quiere decir? La mirada sobre la pintura, la mirada de la autora en la relación con el fotógrafo y también la acción del espacio que hay entre la mano y las dos manos de las Fridas tocándose crean una narración expresiva que genera un simbolismo pragmático muy interesante en la percepción del fotógrafo. Iniciamos con Nicholas Murray el recorrido a la exposición de Frida Kahlo. Son estos autores los que voy a presentar a la exposición de Frida Kahlo. Vamos a escoger algunos para la interpretación y la relación de eso que llamamos la creatividad de lo fotográfico. Es ese espacio fotográfico que queda, que retrata la memoria, la identidad en esta muestra. Estamos enfrente de una fotografía de Bernan. Silverstein, donde retrata las joyas, la vestimenta, la artesanía, este mundo que nutre el mundo de Frida a partir de ese elemento exótico que tiene en la relación con su propio espacio. Tenemos aquí los detalles de las joyas, que son realmente muy significativas. Las dos bolsas, cómo conforma su mano, todo el decorado del vestido, lo que llamamos el delantal, todo este estocado, su expresión, sus artesanías, la idea de todo este mundo simbólico que empieza a narrar la fotografía. Es muy importante también la sombra y esta esquina en el lenguaje fotográfico genera una relación de la imagen en el aspecto completo de ese mundo sensible que Frida Kahlo nos presenta. Estamos enfrente de una fotografía de Juan Guzmán, una fotografía que nos narra un hecho, nos describe un hecho diferente en un aspecto de la vida de Frida Kahlo, que fue la relación con Diego Rivera. Aquí está Diego Rivera en acción precisamente de pintar y Frida comparte ese espacio con Diego. Me parece muy importante en esta fotografía la relación del espacio entre la imagen de Frida sentada y Diego de pie tomando una decisión sobre su pintura y que en el contexto la visión del fotógrafo nos genera una visión mayor de la pintura, donde Frida se ve mucho más pequeña. En esta toma anterior veíamos los retratos de Frida a partir de una Frida joven, de una Frida en su cotidianidad, de una Frida en ese mundo también prehispánico que a ella le interesaba muchísimo, y también los debates que hay entre los dos géneros, los debates que hay también de la ideología y la política, lo que también se estaba pintando alrededor del tema social y del tema concreto sobre la ideología. Esta es una fotografía que no solamente nos habla de la relación de pareja, sino también de la relación ideológica, de la relación del arte y de la relación estrecha entre la silla de Frida y la vitalidad del pintor. Y también lo podemos leer de otra forma, de la vitalidad de Frida respecto a su intelectualidad influyendo al pintor. Entonces lo que encontramos es una gran narrativa o una gran relación entre dos seres humanos que determinan un espacio, en este caso, un espacio que comparten entre ellos dos y el espacio de la pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar de esta fotografía de Murray, que primero quiero referirme como al lenguaje fotográfico. El tema de la luz entre la izquierda y la derecha, como la luz se refleja en la blusa de Frida, como hay un oscuro en el área inferior izquierda de la fotografía que hace un eco con el oscuro que está en la obra. El tema de la mirada con la mirada de Frida genera una relación diagonal y la mirada de Frida va directamente al espectador. La parte escenográfica y pictórica de la fotografía, es decir, como esta idea de los objetos de la pintura, la silla, el bastidor, la pintura, el caballete, la pintura de atrás, la puerta, esta luz que genera un triángulo que podríamos llamar casi una composición matemática, generando una relación casi renacentista en la fotografía. Pero la idea de hablar del lenguaje fotográfico me parece muy interesante, porque en muchas de estas fotografías podemos quedarnos en anécdota, en el retrato, pero me parece que aquí hay una trascendencia en el espacio íntimo, en aquel espacio donde solamente penetra quien conoce al artista, quien tiene una relación con un artista a través de la amistad y que podemos tener una relación muy cotidiana del día a día en ese misterio que le podemos llamar arte, en ese misterio que podemos llamar Frida o en ese misterio ideológico que le podemos llamar política. Estamos pasando por fotografías de Giselle Freud, donde habla que el verdadero valor de la fotografía depende de la habilidad del fotógrafo para seleccionar. Y esta idea la tienen otros fotógrafos en este pequeño recorrido de la vida de Frida. Hasta llegar a una enigmática fotografía en el patio de la Casa Azul, que habla sobre la idea del espejo. Este espejo donde podemos hacer relaciones con las dos Fridas, con los retratos de Frida, con una Frida y la otra, y que indudablemente la fotógrafa Lola Álvarez Bravo tiene la capacidad de que compositivamente, no solamente retrata la Fida, sino retrata el paisaje, retrata la pared. Aquí volvemos a retomar el elemento de la mano, las joyas, el tema del arete, la forma de cómo se mira, la mirada hacia abajo. Hay una triangulación formal que es muy importante, pero el elemento de la mano en muchos de los fotógrafos o de la exposición de la mirada del fotógrafo en Frida, la mano es recurrente en varias visiones diferentes desde la habilidad de seleccionar ese espacio. El espacio museográfico al cual nosotros vamos a acceder es un espacio que está lleno de color, donde hay puertas, ventanas, hay ilustraciones que nos refieren a la obra de Frida y a la vida de Frida, donde se centra en una frase de 1953 que nos dice ¿Y es para qué los quiero si tengo alas para volar? Que es una relación poética importante en la construcción de lo fotográfico y del emplazamiento de lo museográfico en este sentido. ¡Suscríbete al canal! Si bien pareciera que toda la muestra habla sobre el retrato, también tenemos elementos pragmáticos sobre la vida de Frida, sobre la realidad mexicana, sobre la casa de habitación, sobre la relación con Diego Rivera, en la relación también con los mismos fotógrafos, y tenemos este espacio que ilustra esa significancia de aspectos muy importantes de lo ilustrativo que nos ancla en la significación del color, la disposición del recorrido y que este recorrido va a generar una descodificación de esa visión del fotógrafo. Con esto agradecemos este espacio, este momento, en el hecho de poder visitar esta exposición.